conoce las noticias más relevantes de la industria con clúster industrial empezamos con las noticias en una semana más que destacó por sus anuncios de inversiones y por temas de electromovilidad con la noticia de que yazaki invertirá 30 millones de dólares en guanajuato donde generará 875 nuevos empleos esta nueva inversión se dio a conocer en el segundo día de gira por japón del gobernador de guanajuato diego sinue rodríguez vallejo el mandatario estatal se reunió con los directivos yasujicos yazaki presidente honorario y riku yazaki presidente y ceo acompañados del equipo de operaciones en el continente americano de esta empresa automotriz con quienes conversó sobre la visión de desarrollo tecnológico e innovación para sus plantas ubicadas en león y sila además de fabricar arneses de alambre para automóviles esta empresa desarrolla y fabrica medidores componentes electrónicos y una gran cantidad de productos para uso automotriz otra empresa que anunció inversiones durante la gira del gobernador de guanajuato por japón fue furukawa automotive systems que invertirá 90 millones de pesos aproximadamente 5.2 millones de dólares en la ampliación de sus instalaciones en valle de santiago para esta nueva ampliación se crearán más de 700 empleos furukawa es una empresa de clase mundial fundada hace más de 130 años en japón gracias a furukawa por su confianza en guanajuato dijo el gobernador esta empresa ya reside en el parque industrial sendai en valle de santiago donde ofrece más de 250 empleos para la fabricación de sistemas automotrices y equipos electrónicos pasando a la tendencia de electromovilidad te compartimos la cobertura especial de los eventos america's mobility of the future y proveedor automotriz 2023 que se desarrollaron de manera conjunta este pasado 6 y 7 de junio en cintermex monterrey nuevo león el estado se coloca ahora como un hub mundial de electromovilidad con la llegada de empresas como tesla y los preparativos de otras como kia para producir vehículos eléctricos en los próximos años ahora también se alberga el primer evento enfocado completamente a la electromovilidad en latinoamérica américa's mobility of the future organizado por italian german exhibition company y que se ha confirmado tendrá una nueva edición en monterrey para 2024 ramiro montero presidente del consejo del clúster automotriz de nuevo león destacó en la inauguración del evento que la industria automotriz se encuentra en el mejor momento de evolución informó que las ventas de vehículos eléctricos han aumentado un 200 por ciento en eeuu y que el sector crece entre un 7 y 9 por ciento anualmente además señaló que las oe ms han invertido alrededor de 500 mil millones de dólares en la transición hacia la electromovilidad lo que representa una gran oportunidad de crecimiento para méxico bern road director general de italian german exhibition company destacó que el nuevo león ha dado pasos importantes para convertirse en un hub mundial de la electromovilidad además de la inversión de tesla se han sumado inversiones de socios automotrices como kia siemens y zf group quienes venden nuevo león un referente en la materia el objetivo de esta primera edición fue fomentar los negocios y la tecnología para posicionar a méxico como líder en electromovilidad transformar la industria automotriz y configurar la infraestructura vial en las ciudades en el evento que compartió piso con proveedor automotriz participaron más de 1500 asistentes y más de 90 empresas del ramo de electromovilidad respecto a proveedor automotriz esta fue la treceava edición del evento organizado desde 2011 por el clóset automotriz de nuevo león cloud con el apoyo de la secretaría de economía del gobierno del estado de nuevo león durante este evento se realizaron citas b2b se ofreció un foro automotriz con seis conferencias magistrales una amplia área de exhibición y actividades de networking se estima una asistencia superior a las 1500 personas con más de 500 empresas proveedoras y 70 empresas compradoras en mil mesas de negocio de los espacios b2b esto logró un crecimiento de aproximadamente un 35 por ciento respecto a las ediciones anteriormente realizadas del evento volvemos a guanajuato donde directivos globales de honda se reunieron con el equipo del gobernador de guanajuato diego sinue rodríguez vallejo quien informó que la armadura japonesa sigue creciendo su planta en celaya que inauguraron en 2011 con una inversión inicial de 800 millones de dólares y ahora han llegado a una inversión acumulada de 1.583 millones de dólares en 2013 honda motor sumó 470 millones de dólares a su inversión inicial con la construcción de una planta de transmisiones con capacidad para 350 mil transmisiones cbt con esta planta se generaron 1500 empleos directos adicionales el terreno total de honda en celaya asciende a las 566 hectáreas desde entonces honda ha invertido 313 millones de dólares adicionales en sus operaciones de manufactura en el estado en 2022 honda produjo 126 mil 319 camionetas hrb y de enero a mayo de 2023 ha producido 58 mil 173 unidades finalmente la noticia de la semana fue toyota que ha decidido elevar su inversión en la planta de paseo el grande con un monto de 328 millones de dólares esto será dedicado a la adaptación de sus líneas a fin de producir una nueva generación de tacoma para el mercado de norteamérica la nueva versión de la pick up mexicana será una versión híbrida eléctrica lo que significa que la entidad guanajuatense ahora formará parte de la estrategia de electrificación de manufactura de la compañía que hasta ahora ha ahorrado más de 700 mil toneladas de co2 en nuestro país tras la comercialización de más de 110 mil vehículos eléctricos e híbridos convirtiéndose así en la empresa automotriz que más emisiones de carbono ha reducido en méxico de esta manera toyota llega una inversión acumulada de 1.200 millones de dólares en guanajuato generando 2.577 empleos agradecemos al gobernador y a la comitiva del gobierno del estado por estar en nuestra sede desde octubre de 2021 empezamos la preparación de la nueva generación de tacoma en guanajuato comentó el presidente de toyota motor de méxico luis lozano olivares esta es la segunda asignación de recursos más grande para toyota en la entidad después de la inversión inicial de 700 millones de dólares adicionalmente en 2022 recibió 170 millones de dólares para incrementar la capacidad de producción que el año pasado cerró con más de 125 mil unidades de tacoma de esta manera desde su anuncio en 2016 toyota motor manufacturing méxico ha recibido una inversión cercana a los 1.2 billones de dólares para seguir enterado del acontecer industrial en méxico y un mundo búsquenos en redes como clúster industrial